Yo lo he sacrificado todo. ¿Qué has hecho tú? ¡No escaparán! ¡Ilidari, atacad! ¡Lazadores de demonios! ¿Cómo habéis llegado aquí? ¡Lazadores de demonios! ¿Cómo habéis llegado aquí? ¡Lazadores de demonios! ¡El señor Bin está ahí delante! ¡Cómo pueden verlos! ¡Vamos! ¡Maldita sea tu visión espectral! ¡Maldita sea tu visión! ¡Maldita sea tu visión! ¡Habría aplastado vuestras cosas! ¡Hay que detener a la Legión! ¡Habría aplastado! ¡Habría aplastado! ¡Habría aplastado! ¡Azeroth no debe caer! ¡Azeroth no debe caer! ¡No te rindas ante el poder de la Legión!